El profesor Pedro de Jesús Vázquez Martínez, actual alcalde por el municipio de Chilanga, con un trabajo bien desarrollado, bien ejecutado, ahora se ha convertido en el candidato de Morazán Sur, de 15 distritos, y cada día continúa conquistando más terreno, ganando más terreno. ¿A qué se debe? Esa es la secuencia que nosotros le vamos a estar dando. Hoy queremos contarle que Pedro de Jesús Vázquez Martínez con su equipo de trabajo llegaron hasta Cacerío, el Chupadero, en el municipio de Guadalajara. Quiero contarles cómo le recibieron en ese lugar. Gana en la última elección sacó alrededor de 14, 15 mil votos en la zona sur de 15 municipios. Y eso no garantiza a nosotros que vamos a ganar. Pero hay que aceptar este reto. Con mi poco experiencia que he tenido como alcalde, acuérdense que yo entro en el 2015 en la cuestión de la política, ahí entré de síndico, 2018 gano como alcalde y 2021. Estamos aquí en este lugar del Chupadero de Hualocóctil. Una pequeña reunión lanzando la candidatura de Pedro de Jesús Vázquez del municipio de Chilanga. Pero la mejor opción, pues sabemos que es Pedro de Jesús Vázquez. Y es por eso que los hemos unido a este proyecto político que primero Dios lo vamos a ganar a nivel de Morazán Sur con el apoyo de toda la gente, ¿verdad? Estamos ya empezando un trabajo político en el cual yo he tomado la decisión de apoyar a Pedro porque es la mejor opción, no los engañemos. Tienen bases en toda la zona sur. Por lo tanto, eso me garantiza a mí que va a ganar porque estamos hablando alrededor de 14.000, 15.000 votos en la zona sur, ¿verdad? Que tienen ya como base. Y eso, pues, necesitamos seguir trabajando por todos estos distritos, ¿verdad? De alguna manera, don Neptalí, exalcalde de Arena, nos dice que en esta ocasión no nos tenemos que ir por el que tiene la mejor sonrisa o por aquel que se sabe tomar la mejor fotografía. No, en esta ocasión tenemos que saber elegir para nuestros 15 distritos de Morazán Sur quién es el que tiene la mejor capacidad para gestionar proyectos. Necesitamos despertar, necesitamos levantar a nuestra zona de Morazán Sur. Desde Chilanga, para el mundo de las redes sociales, esto es La Cámara Viajera de Caustino Pérez.